¡Hola, amiguitos y amiguitos! Y somos B y P y Aria, las chochisquis, con el chochisquis al aire Y estamos aquí preparados para jugar a un nuevo vídeo del Super Mario 3D World Fantasmirones en la niebla Así que P, colócate el pinganillo Se me ha caído Se te ha caído Aria Y Aria huye Vale, y vamos a hacer el nivel directamente Después del vídeo anterior que lo acabamos de grabar Y ha sido un poco pésimo ¿Por qué? Porque no hemos conseguido las estrellas ¡Oh! Me acuerdo de este jugándolo con J-Lo Era súper complicado conseguir las... ¡Oh, hay muchas cocinas! Es que es esto Y era conseguir las llaves estas A ver si me acuerdo de dónde estaban A ver, a lo mejor sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues, hay que conseguir las 5 de las estás Mira una bola de nieve Que aquí había un P.O.L.E. Para eliminar a esta gente Bueno, algún día Sí, habrá que eliminar Sí, sí, sí ¡No! Mira, salen más Ahí brilla algo Al así, hacia abajo Vale, el fuego El fuego creo que era Mira un Toad, Retrasadated Morir, morir Si lo rescatas Rescátalo, rescátalo ¿Y puedes cogerlo? No puedes No, habrá que darle con la bola de nieve quizás a los fantasmas No, me he quitado el fuego Retraso Maximus Espera, aquí tengo una de estas y brilla algo por ahí Eh, eh, eh Bien Ahí está, ahí está la Hay que entrar en ella En una de las puertas Hay muchas puertas Y falta aún dos Y una está ahí arriba Y creo Bien, ahí está, ¿no? No, eso no es estrellas Eso Yo no decía las estrellas Decía las llaves Ay, yo estoy buscando las estrellas No, pero no hay estrellas, ¿no? En este todavía Y las... No sé, a lo mejor A ver, el Toad ese te da algo Pues hay que matarlo con los... No ¿No habrá alguna estrella Algún tipo de estrella mágica De estas típicas, ¿sabes? A ver, por aquí No No hay nada, ¿no? Voy a empezar a entrar en alguna Entra en las puertas Eso es lo que te iba a decir Entra en las puertas A ver hacia dónde nos llevan Vale, esa te lleva hacia allí Entra en aquella de allí Mato a este No Bien Bien Bueno, ¿has conseguido algo con eso? Más tiempo Y esta te llevará ahí arriba Mira, a ver ese brillito ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Anda, entra, por favor Vaya, retrasa Dated Retrasa Dated mental Va, las tenemos Entonces aquí no hay estrellas No, pero habrá que conseguir al Toad ¿Pero el Toad? ¿Cómo se consigue? Oye, esto de que mandes tú No me acaba de gustar ¿Cómo que que mande yo? Ahora, corre Ves, ves, ves Venga, vamos ¡Vamos! No entro por la puerta que la lío ¡Bien! ¡Bien! Este pez Un loquillo Pero sabe lo que hace Vale, vamos a ir a He dicho algo con inteligencia Ya está, ¿no? No hay nada más por aquí, creo A lo mejor eliminar a estos pequeñajos Es que ahí me da de que había alguna cosa más ¿Por aquí no hay nada? ¿Aquí oculto secreto? No, aquí no hay nada ¿A ver, subete al árbol? ¡Nope! No hay nada Así que podemos avanzar ¡Ay, mira, mierda! Aquí hay más fantasmas Pero los fantasmas estos no llegas Desde allí Con la estrella No, no hay nada Pues ya está Tenemos que continuar Vamos Vente a un polla si quieres Que yo voy más rápido A ver, que no sé ponerme en un polla ¿Ah, no sabes ponerte? Mira, ahora sí, claro ¡Ah! Con la A, ¿no? Pues he aprendido ahora a ponerme en un polla ¡Bien! Después de 18.500 vídeos de Super Mario 3D World Para que veas lo poco que lo he necesitado Ya, ya, ya Eso dices ¿Y para allí? Eso dices ¿A la izquierda no habrá nada? No, ¿no ves que no puedes llegar? Lo he intentado, pero Hay más tiempo ¿Consigo tiempo? Sí ¡Uy! ¡Los he esquivado! ¡Sí, sí, sí! ¡Bajamos en caída libre! ¡Manos arriba, P! ¡No has puesto manos arriba! Creo que está concentrado Pero tenías que poner manos arriba Concentrated, ¿cómo dirías tú? Concentrated, vale Entonces Eh... Yo, yo, yo Vale ¿Y por aquí habrá algo? No ¿Prosiguimos? Sí Cuidado Pero no muero, ¿no? No No Solo que no se ve Pero no muero ¡No muero! Por ahí no hay nada Por ahí hay enemigos ¡Ah! ¡Ah! Me meto a la izquierda ¡Sí! Y ahí hay otro a la derecha Ah, vale Pues a la derecha, ¿no? Me meto a la derecha Sí ¡Tip, tip, tip, tirín! Que sean ¡Tip, tip, tip, tirín! ¡Vamos! Habrá que coger ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Vente, sal de aquí! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Bien! Claro, teníamos que salir de la nieve Para que saliera Y él le ha lanzado la bola ¡Madre mía! Sí, sí, está bien Espérate, matemos al bicho este A lo mejor si lo matamos Qué agilidad mental ahí, ¿eh? Para... En plan, lo he descubierto al momento Y digo, uff, hay que hacerlo así Y él ha lanzado la bola en el... En el... En el cero O sea, era cero Guárdala para conseguirla Salta, salta, salta Espérate Espero, espero, espero Vale Bien Ah, bueno, claro, si puedes... No pasa nada, me he suicidado por conseguirla Espérame, quédate mirando No, no, no Es que... Voy a... No puede ser Con lo que nos había costado conseguir las dos estrellas Bueno, ya sabemos dónde están Así que vamos Me gusta el punto cuando... Es que me... ¿Sabes cuando he empezado a correr? Voy a poder con todo He empezado a correr Y no ve y dices... Y no podía parar No, no va a ser No podía parar O sea, ese momento en que lo ves y dices... Bien Y dices no, no Bueno, pero ahora, mira Ahora hacemos así Y conseguimos las... ¡Ey! Ah, se choca el mismo contra la bola ¿Vas tú? No veo, no veo Vale Me has quitado la bola Pero, a ver Me he caído Sin más Ya, pero... ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Otra vez! Tercer intento De este nivel fastidioso Bueno, piensa que es el penúltimo nivel Del mundo este de... Feos Ya, vienen más mundos Y los mundos serán más complicados cada vez Puede ser Bien Bien Ahí Retrasada y te Hombre, por supuesto Vale, vamos a irnos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Consíguelo, Pe Bien Perdón Párate Vale Vamos ¡No! Perdón, perdón, perdón Me he muerto, me he muerto Saltan por allí No, no Quédate ahí quieto No, uy, mierda No, no le des ala Vale Vale, lo tenemos todo Meto Bien ¡Suuu! ¡Suuu! Hemos conseguido todo, eh Todo, todo, todo Vale ¿Y qué? ¿Cómo podemos llegar? ¿Llegamos a la bandera? ¿Directamente o no? Ah, vale Es eso ¡No! Vale, ven Solo falta que nos maten ahí Vale Eh... ¿Cómo lo hacemos? Porque eso Vamos No ¿Por qué? 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 No me lo puedo creer ¿Qué triste ha sido? Bueno, no pasa nada Estamos preparados para todo Otro stamp Eh, estamos Ya tenemos casi todo, eh O sea, hay muy poquitos Podríamos acabar el mayo Este consiguiendo toda la moja de stamps No, qué triste 2100 Pero es la primera vez Había conseguido todas las estrellas Casi Cuando nos han matado No es justo Repetimos el nivel Estrella Que hacía tiempo no la conseguíamos Estrella, ¿qué significa? Que hemos conseguido las tres estrellas Ah, vale Pues, bueno Pues, ok Vale, y este Este, creo que no lo llegué a jugar yo ya A partir de aquí Creo que ya no lo llegué a jugar A partir de aquí necesitabas estrellas O sea, creo que no lo conseguí 210 estrellas ¿Tú crees que con lo conseguiste 210 estrellas? Ah, estrellas no Zona cañonera de alto riesgo Creo que no Así que vamos a hacer este mundo final Tú sí que no sabes ni lo que es una estrella verde Ah, sí 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 Uy, 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 uy ¿Vas tú? Coge eso, coge eso, coge eso Vale Vamos, perre, tras a date Ese es mío No Bueno, no hay nada Mátalos, mátalos Tú, mira la stamp Dispara hacia allí Dispara hacia la izquierda Mantente ahí, mantente ahí, eh No, no, mantente ahí, Víctor Aquí, aquí Pero no, no se puede, ¿no? O no llegas Bien Corre Voy, 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 voy No, no Ve, ve, estirazo Sí, 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 sí Sí Uy Lo sabía, digo, digo Me van a matar seguro, fijo Segurísimo No te pongas en medio, cuidado, eh No, no, mejor que eso no lo cojas tú Vale Ya me encargo yo ¿Por qué? Porque hubiéramos muerto entre terribles sufrimientos Cuidado, 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 cuidado ¿Le doy? Eh, sí ¿Por qué vigilar? Aquí hay un agujero Ahí hay un agujero Agujero ¿Qué es esto? ¿Y solo para esto? Cuidado, cuidado Ya, bueno, no pasa nada si me matas Estoy acostumbrado a que me mates Mira, ahí hay otro agujero Ven por aquí, perretrasate Madre mía Está lloviendo fuera, eh La que está cayendo Claro ¿Aquí tampoco hay nada? No No hay nada Pues qué triste, ¿no? Vale ¿Y cómo Se sube ahora? No, no sé ¿Cómo, cómo el nariz se sube ahí arriba? ¿Con las bolitas? Es un poco complicado ¿Eiden, no? Me han matado Eso, haciendo eso Sí, sí, sí Se trata de hacer eso, creo Sube, sube ¿Por qué no has subido ahí? Dame tiempo Madre Quiero esto para llegar arriba ¿El qué es eso? Vale, tú por la izquierda y yo por la derecha Bueno, perdón No, ¿por qué me voy hacia el otro lado? Bueno Tardaremos nuestro tiempo Pero seguro que es por aquí, ¿no? Sí Seguro que hay alguna forma extraña de conseguirla No 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 ¿Cómo, cómo el nariz se sube ahí? Uf Me van a matar Vale, venga, vamos Venga, vamos Mierda Me han matado Estás tú solo ante el peligro, P, creo ¿Estás tú solo? No Tengo una vida más ¡Uy, Dios! Pero no se puede, ¿no? Si quiere Si nos dejan ya de tocar la pera Subnormales Y si saltamos uno encima del otro Y yo salto encima de la bomba Venga, ven aquí, anda Venga No Lo había conseguido Tated casi Nos van a matar Bueno, pues si nos matan Nos matan Joder, me están tocando a la No Eh, eh, eh Eso me ha sido muy rastrero Tiene que haber alguna forma de subir No, no Es así, Víctor Si es que es obvio ¿Qué forma va a haber? Escalando sobre las rectas Pero ya no puedo subir siquiera Madre mía El nivel de Bowser este Ha sido patético Lamentable Imposible A ver, no ha sido ni patético Lamentable Hemos llegado a una maldita zona de mierda Pero eso Yo no sé cómo se sube ahí Haciendo eso Escalando Botando Botando y botando Madre mía, pero es súper chungo Es súper chungo Bueno, ya, pero es que Es súper 3D World ¿Cómo os quedáis? Bueno, a ver Que habíamos empezado Venga Que vamos muy bien motivaditos Hombre No me plagies lo que digo Vale, coges tú eso Tú todo el rato Vamos Vamos Esto sudamos Que eran moneditas Y dispara hacia allí Oh, ya voy yo Eh, voy hacia ti, eh Pero esperaría que estés en tierra firme Ah, pero si ya estamos aquí ¿Cómo? ¿Me he caído por ese agujero? ¿En serio? A lo mejor no hay que reventar No No, no, no ¿Qué es eso? Lo que hay que hacer leche Pues qué complicadito Ya, ya lo sé Pero es que nadie te ha dicho Que fuese fácil Nadie dijo que fuera fácil Vale Bien, ya estamos pequeñitos los dos otra vez Mierda Y no le daba eso antes Cuidado, espérate Ven por aquí, porfa Que si cogemos uno de los De las cositas estas Hoy nos cuenta como una Un intento Vale, pues lo voy a coger yo también ¿Intentaré no disparar? ¿No? Gracias por dejar cogérmelo Perdona Cógelo, corre Ah, bueno Puedo coger estos Ahora sí No, pero A ver Vale Entonces Venga, vamos a saltar Venga, venga Bien, bien Va, Vito Bien Burbuja Bien Lo conseguí, Tated Bien Bien Joder, pues Cuesta, eh Parece que no Nos hacemos daño con esto Pero dispara cada cierto tiempo Creo que no nos hacemos daño Porque he disparado Creo que no Bueno Tenemos la primera de las estrellas Ha costado Uf Vale Vale Sí que nos hacemos daño Vale Pues yo no lo Sí, porque me voy a morir entonces Si no Lo que tenemos que vigilar es Yo voy por arriba y tú por abajo Yo por arriba y tú por abajo Vale A ver, abajo que hay cosas Vale, no puedo Vamos Vamos Que tenemos que conseguirlo todo Con tiempo, eh Con utilidad Vale, no se No ha hecho nada, ¿no? Vale, vale Pensaba que había hecho algo Uf, uf Suerte Tú lo soy Ah, por aquí abajo hay algo, seguro ¿Vas? ¿No? Sí, sí, claro Bien 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 Segunda de las estrellas conseguí Dated ¿Y dónde estás? Estás oculto Vale, nos queda la última Este vas a conseguir tú los stats No creo Anda, sí que lo creo No creo No creo Pero hay que recordarle a los viciados Que si gano yo los stats Los stats son lo más importante de todo Pero solo si lo ganas tú Solo si lo gano yo No es un poco injusto No Nadie dijo que fuera justo Yo que me quedo Corre, coge eso ¿Quieres un bloque de estos? ¿Qué nos darán? Vale Algún día lo consiguió Vale Coge, cógelo, cógelo Perdón Bien Si lo mantienes así en uno No, no disparas Disparale ahí Salta No No, no Ponte a un lado Ponte a un lado Ya, pero es que me has disparado Tienes que saltar Salta Ah, no hace falta saltar ¿Y qué has hecho con eso? ¿Abrir el camino quizás? Vale ¿Coges ese? No, eso no se puede coger Ah Ponte atrás, ponte atrás, ponte atrás ¿Y ahora tenemos que abrir el camino también? Vale Ah, así Es para la estrella Sí, por eso Ya vamos bien Lo que no lo sé es si nos suicidaremos, ¿no? No, tiene pinta de que para ahí, ¿no? Vale No, 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 no ¿Ves? ¿Por qué? Yo estaba mirando y he dicho No tiene pinta Tiene pinta de que para algo Pues pensaba Pues pensaba que esa rueda que había ahí te paraba No, no, no Ya tenía pinta de que no Cuando te he dicho no, has ido demasiado tarde Oh Bueno, pero sabemos dónde está la estrella Sí Pero hay que darle Bueno, se puede dar a aquel de allí directamente, ¿no? ¿O no? Hay que darle a los dos Hay que darle a los dos, creo Vale Perfecto, le hemos dado Lo tenemos, ¿no? Sí Bien Y ahora, sobre todo, vigilamos eso, ¿eh? Mantengamos el cañón que a lo mejor se puede Venga Vale ¡No! ¿Me has disparado? Bueno, tenemos todo lo del nivel Eso sí, necesitamos que dispares ahí Ahí estamos Y ya nos lo vamos a pasar Si es que somos unos fucking pros ¡No! Pero espérame Víctor ¿Por qué nunca me esperas? No seas Yorika ¿Cómo que no seas Yorika? Lo haces tú y vamos Me pegas tonta Chicos yejas Uy, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Oh, no ¿Que morimos? ¿Es que mueres? Me digas, ya lo sé que muero Ah, es que ha sido en plan ¡Wow! Y como diciendo Bueno, nos matan Ya está No, ha sido en plan de mierda Pero no dispares Manténla Ah, vale Manténla ¿Claro? Mierda Dispara Pues la has dado ya No, ese ya está Ese está, vale, vale ¿En serio? A ver, no ¡Hola! Esa es la puta mierda ¡Hola! Nos han troleado pero bien En el castillo de Bowser Este feo Otra vez Venga, otra vez Nosotros podemos Hay niveles que no son nada agradecidos Son una puta mierda Este nivel es poco agradecido, eh Pero bueno, piensa que es el final del mundo estrella Nada, que le den el final del mundo estrella ¡Uy! Que no digas palabrotas Que me censuran los vídeos Que le den candela Candela Que te den candela Bien Bien por nosotros Venga, dale A ver A ver Nunca le daremos Ahora le volverás a dar Uy Venga, ¿vas tú? Sí, prepárate Yo toco, eh, la palanca Bien, ahí Siempre hace lo mismo ¿Por qué? Vente para la derecha ¿Dónde vas? ¿Por qué has hecho esto? ¿No nos para? ¿O nos...? No, 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 perdón Pero ¿por qué no entiendo ¿Qué estás haciendo? Ya, pero espérate a volver ¿Por qué lo haces desde aquí? ¿Qué es muy...? ¿What the fuck? ¿Qué coño? Vamos Cuarto Intento Pero, ¿por qué? Bueno, es que en sí en este Algún día cogeré eso ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo conseguiremos algún día de estos Ya le he dado ¿Otra vez me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas todo el rato? ¿Me petas? Para mierda Nos tiramos Porque ahí no... A ver, no sé que vaya yo Sí No, pero... No, no, no Espera, a ver Llegas tú ¡Dale, dale! Haciendo trampas Y quédate ahí Lo que... Ah, no, puedes ir a por la estrella, ¿no? Te suicidarás, pero... O no, ven para mí No, tendrás que suicidarte tú No, yo no lo conseguiré Venga, no, porque perderé la palanca esta Corre... Salta, coge la estrella y vuelve Vale, pues, pero... Yo estoy aquí Yo estoy ahí, haciendo qué Se ha ido Se fui a la puta Por intentar salvarte Tendrías que haberte suicidado igualmente, ¿sabes? ¡Pero si me suicidado! Ya, pero pensaba que no lo ibas a hacer Vale, a ver Me tengo que acostumbrar a mantener pulsado Mantener pulsado Eso Eso sí que es verdad Que es culpa Yo no me acostumo a mantener pulsado Vale Es que no a él lo suelto Eres muy malo con esto Eres malo con esto Acéptalo ¿De dispara, dispara? Ah, ya está Me he disparado hace un rato Vale, vale Eres malo con esto Me estresas con lo otro Venga, hombre, ya Hazte atento a la palanca Al contrario Sí, sí, yo estoy atento Uy, uy, uy Que me voy a disparar otra vez Me voy a poner de... Ponte para adelante Venga, dispara Dispara, P Vale, ya estamos preparados Y ahora vigila Porque aquí es... Hay que darle primero Y luego avanzar ¿Coges? Sí Vale, aquí, dale Bien Y ahora hay que darle al siguiente Lo mismo, eh Yo vigilo que no nos caigamos O sea, yo le doy Hacia atrás Vale, yo no es que darle tú Madre mía Vamos, vamos Cuidado Qué nivel Qué madre Cuidado que esto tiene pinta De acabar mal Estoy muy nervioso Vale, bien, bien, bien Oh, aditarle atrás a Dateds Bueno, sudamos de las aditarle atrás a Dateds Uy, lo has hecho bien, tú Bueno He conseguido una vida He conseguido una vida Gracias al cacharro ese Madre mía Ha costado un montón, eh Hombre, eran niveles súper ultra chungos Completa Dated Y quién habrá ganado los stats Creo que has ganado tú los stats Esta vez has ganado tú Mira, otros están Si es que nos quedan ¿Cuántos? ¿15 sellos? ¿15 niveles? Para conseguir Bueno, además da igual Los stats no le importan Exacto Los stats no importan a nadie No le importan a nadie No sé qué me estás comentando Bueno, solo has dicho que son importantes Cuando los consigues tú Claro Y como no los he conseguido yo Pues ahora no importará nada Se ha desbloqueado un mundo extra Bien ¿Y cuál será ese mundo extra? Vamos a hacer un sneak peek ¿Qué es un sneak peek? Enseñar algo Un poquito Del siguiente vídeo O sea, vamos al mundo Este es para ir al mundo siguiente ¿Es este? Esto es hacer un sneak peek Enseñar un poquito De lo que vamos a hacer ¿Y jugar? ¡No! ¡Uh! ¿Qué es esto? Desconcertante contra reloj rodante ¿Os lo hacemos? El mundo seta Yo por mí sí Venga, que es contra reloj Entonces si es contra reloj Bueno, nos pueden matar muchas veces Pero espero que no Don't worry Último nivel de este vídeo Y 30 segundos ¿30 segundos? Ah, porque habrá Vale, sí Yo voy por la izquierda Tú voy por ahí ¿Y para conseguir las estrellas qué? Bueno, pues será Ir consiguiendo Un poquito de todo Vale Nos han timado un poco Con la contra reloj esta, eh No Bueno, es que al final Va a durar igual que un Destor normal Eso Bueno, te han timado un poco a ti Que... Cuidado, Pintor No, no me has esperado No, creo como... A ver No 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 quiero morir Soy demasiado joven ¿Te acuerdas que este nivel Lo hicimos cuando éramos De día? Ah, sí Pero este es Ahora de noche ¡Bravo! Cuando he dicho Lo hicimos de día Venga, corre La estrella Tócame, tócame Bien Hombre, tócame Me tienes que tocar Pero corre, aprovechemos la estrella Coge esta, coge esta Cógela, cógela Bien Bien Primera 25 segundos Tenemos tiempo 10 segundos No sé dónde puede estar la otra estrella Oye, a ver A ver Es que, maldito bicho ¿Por qué persigues a Peach? A ver Qué imbecilaco eres Aparte, el fuego ya sabes que a mí me dura mucho ¿Sí? Anda, voy Que nos quedan 10 segundos 19 No sabe contar Encima es retrasadita Mental Venga 23 segundos 23 segundos ¿Veis por abajo tú? No Yo voy por abajo Claro, si no has querido ir Uy, esto no lo puedo reventar ¿Cómo se reventa? ¡Rápido! ¡Oh! No, eso no se revienta Voy para arriba Voy a conseguir tiempo ¡Tiempo! ¡Corre, corre! Que se nos acaba el tiempo Mierda, mierda, mierda 5, 4, 3, 2 ¡No! ¿Ves cómo ha sido un sneak peek Para el siguiente vídeo? Lo vamos a ir dejando por aquí Viciados y viciadas Y en el siguiente vídeo Haremos este nivel Que no nos lo hemos conseguido Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like No lo podemos hacer en este ¡No! ¡Seamos muy bien! ¡No! Y nos vemos en el siguiente vídeo De Super Mario 3D World Bye, bye